Historia del arca de Noé. Noé salva a los animales. Hace mucho, mucho tiempo, había mucha gente en la tierra. Y la gente era egoísta, vivía sin importarle el otro. Se preocupaban más por ellos mismos que por los demás. Dios estaba muy triste porque todos habían olvidado su mandato. Todos, excepto Noé y su familia. Noé y su familia trabajaban muy duro y ellos mantenían todos los mandatos de Dios en sus corazones. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Pueden terminar eso mañana. Pero, papá, ya casi la tenemos. Solo unos minutos más. Dios sabe lo fuerte que tú trabajas, hijo mío. Y yo también. Pero Dios también quiere que mantengamos nuestra fuerza para que podamos hacer su trabajo. Tienes razón, papá. Tú debes de ser el hombre más sabio del mundo. Yo no. Yo debo de ser el hombre más feliz del mundo. Pero el más sabio, yo creo que no. Bueno, pero dejemos de hablar. Más vale que nos apuremos. ¡Mmm! Creo que tenemos el guisado de tu madre esta noche y ella no querrá que se le enfríe. ¡Oh! ¡Oh! Noé y su familia tenían una vida difícil. Sin embargo, ellos se querían mucho y siempre tenían comida suficiente. Noé nunca olvidaba que fue Dios quien hizo que todo eso fuera posible. Y gracias, Dios, por todo lo que has dado a mí y a mi familia. Gracias por darme fuerza para trabajar duro, por una tierra buena para cultivar y por todos los alimentos de nuestra mesa. ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué es eso? Suena como si tuviéramos visita. ¡Ah! Bueno, deben estar hambrientos. Amor, ¿me traes un trozo de carne y un hueso del guiso, por favor? Creo que nuestros amigos necesitan algo para comer. Todas las criaturas de Dios son importantes. Aquí lo tienen, disfrútenlo. No hay nada como una buena comida, ¿no es cierto? Eres un buen hombre, Noé. ¿Más? Una noche, después de comer, todos se despidieron de Noé y se fueron a dormir. Pero Noé no se fue a dormir a la hora de costumbre. Te estás durmiendo, querida. ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Tú también vienes? Más tarde, no estoy cansado. Creo que iré fuera y miraré un rato las estrellas. Noé salió de su casa a tomar un poco de aire fresco. Tenía un presentimiento que no podía explicar. Él no sabía que era Dios que le mandaba que saliera. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Noé. Oh, Dios, ¿eres tú? Sí, Noé. Soy yo. Escucha algo muy importante que tengo que decir. Noé, las personas no se respetan como se debe. Noé. Entonces he decidido limpiar la tierra con una inundación y comenzar de nuevo. ¡Son noticias terribles! No tengas miedo, Noé. Noé. Te lo estoy diciendo porque tú eres el único hombre que aún me tienes dentro de tu corazón. Te he escogido a ti y a tu familia para que me ayuden en esta tarea. Escucha con cuidado. Es mucho trabajo. Tendré que pedirle a mis hijos que me ayuden. ¡Levántense! Necesito que me ayuden con un proyecto muy grande. ¡Ay! ¡De verdad! ¡Es en serio! ¡Un arca! ¡Un arca muy grande! Está bien. Ríense si quieren. Ya verán. ¡Ah! 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 ¡Aquí! Este terreno es lo bastante grande. ¡Ah! Constrúyelo con madera delgada y verde. Haz la que mida 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura. ¡No, no! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así! Silla las tablas con alquitrán. ¡Arriba! Y por dentro construye un piso arriba Uno en medio y otro abajo ¡Hola, papá! Deja descubierto justo alrededor del piso superior ¡Sí! ¡Bien! Finalmente, coloca una puerta lateral Lo suficientemente grande para que el animal más largo de la Tierra pueda entrar ¡Cuidado! Luego, trae animales de cada especie de la Tierra Cada uno en un lugar seguro del arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noé y su familia trabajaron muy duro ¡Papá! ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! Lo habéis hecho muy bien, hijos ¿Dónde está ese anciano que dice que habrá una inundación? Llévenme donde ese loco tonto ¡Mi padre no es un loco! Solo un loco construiría un estúpido barco en la mitad de su terreno Ahora déjalos echar una mirada Realmente estás loco, viejo A nadie se le ocurriría hacer algo así Deberías ser sabio y escuchar lo que te digo Dios me ha comunicado que habrá una terrible inundación Hay mucho que hacer y poco tiempo Déjalo, papá Es bueno prevenirlo, Shem ¿Prevenirnos de qué? ¿De la inundación que nunca vendrá? Vámonos de aquí Dejemos solo a este viejo loco Tranquilos, gracias por ayudarnos Creo que hemos hecho algunos amigos, ¿eh? Y parece que tenemos nuestros primeros pasajeros Y ahora... ¿Cómo voy a hacer para encontrar el resto de animales? Cállense ustedes dos ¿No ven que está tratando de pensar? Papá, mira ¡Es un milagro! Y fue un milagro Dios había hecho algo maravilloso Él trajo dos animales de cada especie al arca Y todos se comportaban a la perfección Incluso los leones se colocaron abajo con los corderos ¿Tigres? ¿Bestias salvajes? ¿Cebras? Dios tendrá que protegernos a todos Bueno, hagámoslo Todo el mundo aquí... Papá, ¿qué hacemos ahora? Esperaremos a la lluvia Parece que no tendremos que esperar mucho tiempo, papi ¡Mira! De pronto, las nubes comenzaron a juntarse Y un viento frío empezó a soplar Noé, ha llegado la hora de que subas con tu familia y los animales al arca Pronto comenzará a ayudar ¡Vamos! 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 Tú aquí y tú allí. ¿Estamos todos dentro? Todo correcto aquí abajo. ¿Listos? Cerraré la puerta. No tengas miedo, querida. Dios nos protegerá. Tranquila. La lluvia cubrió toda la tierra. Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo el agua. Excepto la gente y los animales del arca, no quedó nada más. Durante el largo viaje, Noé y su familia estuvieron muy cerca de los animales. Todos eran muy buenos amigos. Apaches vuelan, los monos trepan, y conejos corren al azar. Con esta tropa, ya yo presiento, lo que vamos a gozar. Las hienas ríen de las girafas, de su cuello largo al caminar. Los amos ven, a los canguros, con su propio estilo de brincar. No levanten su zoológico, en la mar de dos en dos. Con los elefantes y las hormigas, somos amigos en el zoológico. Lechuzas hacen un, a los canguros. Y los perros ladran la compas. En el chimpancés, desagradados Alíneas no paran de cantar No explota en su zoológico En la mar de dos en dos Con los elefantes y las hormigas Somos amigos en el zoológico Amigos en el zoológico Durante todo el tiempo Noé estuvo mirando cuando dejaría de llover Pero la lluvia continuaba Llovía y llovía como si nunca fuera a parar Llovió durante un mes Y luego otra semana más Después de cuarenta días y cuarenta noches La lluvia cesó Noé estaba tan emocionado Que convocó una reunión familiar Los he llamado a todos aquí Porque les tengo una gran sorpresa La lluvia ha cesado ¿Qué? Eso es maravilloso Esto es muy bueno para que sea verdad ¿Cuándo podremos salir? Bueno, yo creo que si todo sale bien El pasto comenzará a salir dentro de otros seis meses Sí, seis meses más o menos Todos estaban decepcionados al oír esas noticias Porque a pesar de que todos se llevaban muy bien entre ellos También estaban muy cansados de estar dentro del arca Pero esperaron pacientemente Pasaron muchos meses Y bien ¿Qué miras? ¿Qué miras? Todo sigue igual Solo se ve mar Nunca podremos salir de este barco ¿Cómo podremos saber si la tierra ya está seca? ¿Cómo podremos saber si estamos cerca de tierra firme? Esto es horrible ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Eres tú el mismo hombre que me ayudó a construir el arca de Dios? ¿Acaso él no ha mirado por nosotros? Claro padre, es correcto Pero al menos podríamos tratar de ver si hay alguna tierra seca Esto hizo pensar a Noé Finalmente tuvo una idea Tomó uno de los cuervos del arca y lo trajo a una de las ranuras Luego lo soltó Él pensó que si el cuervo encontraba tierra regresaría con algo Pero cuando el cuervo regresó no traía nada con él Entonces Noé decidió que lo intentaría dejando ir a una paloma ¡Vuela! ¡Vuela! Pero la paloma también regresó sin nada Noé sabía que Dios nunca los abandonaría Esperó un tiempo prudencial Y luego, por última vez, dejó volar la paloma ¡Mira! Allí, mira, allí Esta vez, cuando la paloma regresó, traía algo de vuelta En su pico, traía una rama de olivo Papá, estas son excelentes noticias Debemos de estar muy cerca de tierra firme Sí, hijo Si tú crees en Dios Él nos salvará a todos ¡Ah, y tú también! Y al poco tiempo El arca desembarcó en la cima de una montaña Cuando estaban seguros de poder salir Dios le volvió a hablar a Noé Noé, tú, tu familia y los animales ya pueden salir La tierra está seca Salgan al mundo Tengan muchos hijos Y hablenles de mí Deben ustedes saber que nunca volveré a inundar el mundo Voy a dejar un regalo en el cielo Voy a dejar un regalo en el cielo después de cada llovia Algo que les recuerde mi promesa Entonces, Noé y su familia dieron gracias a Dios por todo lo que había hecho por ellos Y los hijos de Noé tuvieron muchos, muchos hijos sanos y fuertes que quisieron mucho a Dios Hace mucho tiempo se propagó por el mundo La noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén Se trataba de Jesús, el hijo de Dios Él ayudaba a los enfermos Y daba consuelo a los desamparados Respondía a las preguntas de la gente Y les hablaba acerca de Dios Jesús viajaba de un lugar a otro Y por dondequiera que iba La gente escuchaba con atención lo que Él decía ¿Cómo saben? Los ángeles de los niños siempre están muy cerca de Dios en el cielo Impon tus manos sobre mi bebé Ora por mi hijo, Señor ¡No, márchense! Uno de sus discípulos reaccionó enfadado ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado y no puede perder el tiempo con niños? Esperen El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños Para Dios, cada niño es un tesoro especial Como mi discípulo debería saber que los niños son siempre bienvenidos Lo siento, Señor Toma Por favor, regresen Estaba equivocado Jesús bendecirá a sus hijos Jesús siempre tenía tiempo para todos Pobres y ancianos, enfermos y sanos Si en verdad tú conoces todas las respuestas, dime ¿Cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas Y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo Es cierto Pero espera, he comprendido todo menos la última parte ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, que respondes Jesús Te contaré la historia de un hombre joven Que partió de Jerusalén hacia Jericó Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre Y emprendió el viaje Hola Buenos días A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros Entre ellos a un sacerdote del templo Que tenga un buen viaje También usted El hombre prosiguió su viaje Más tarde se encontró con otro viajero Era un levita Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo Gracias, gracias amigo mío Le deseo buen viaje Lo mismo A medida que transcurría el tiempo El viajero veía menos y menos gente en el camino Vaya, no estoy solo ¿Qué ave tan hermosa? Creo haber visto un ave como esta Oh padre ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo Oh padre, ¿no te parecen adorables las aves? Adorables las aves Adorables las aves Sigamos, tu madre nos envió a comprar almendras para la cena Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Sí, ellos son nuestros vecinos Son personas buenas Oh padre, mira Oh padre, mira ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén Es de Samaria Oh, es un samaritano Hijo, ven acá Los samaritanos no son como nuestros vecinos Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona que viniera de otro lugar Ten cuidado con los samaritanos, recuérdalos siempre Ten cuidado con los samaritanos Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino Un extraño se le aproximó Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido Que tuviera cuidado con los forasteros Pero aquel forastero no le importunó Saludos pequeño amigo Aquí tienes un obsequio Oh, perdón No los había visto Muy buenos días, viajero Buenos días Hola ¿Ustedes son de Jerusalén? Oh, qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa Tiene usted un puño muy fuerte Y eso que aún no ha visto nada, viajero Sujétenlo Pero, ¿qué hacen? No, deténganse, por favor No, 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 no Deténganse, por favor ¿Por qué lo hacen? Son mis vecinos Entréguenos todo el dinero que traiga Viajero Vámonos de aquí Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alajas Y lo dejaron malherido ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? tonaus No, no, no? ¡Auxilio! ¡Alguien puede ayudarme! Pero nadie pudo escuchar sus gridos de auxilio Arrastrándose trató de regresar al camino Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas ¡Alguien viene! ¡Es el sacerdote! ¡Qué suerte! ¡Me ayudará! Pero estoy débil El viajero necesitaba ayuda Pero estaba demasiado débil aún para pedirla ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Santo cielo! ¡Alguien debería ayudar a este pobre hombre! ¡Oh! El sacerdote pasó de largo Y continuó su camino ¡Oh! ¡Oh! ¡El sacerdote! ¿A dónde se ha ido? ¡Oh! 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 ¡El levita! Me llamó amigo Ayúdeme Por favor Por favor Por favor, amigo No, no puedo Al igual que el sacerdote antes que él El levita siguió su camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche La salud del infeliz viajero había empeorado aún más Oh, mi amiguito Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche Dime, Dios ¿Dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino Oh, alguien se acerca Ten cuidado con los samaritanos Recuérdalo siempre Precisamente cuando más necesito ayuda Aparece un samaritano Tal vez no me haya visto aún ¿Quién es? Oh, no ¿Qué le sucedió? No importa, necesita ayuda Ya regreso Ya regreso No regresará Estas son medicinas para curar sus heridas Ah, se aliviará Ah, se aliviará O un israelita No hable Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje Espero que esto no le duela mucho El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? No, llevémoslo adentro Por supuesto Oh, fue un viaje agotador Oh, sí, claro ¡Ese hombre! ¡Aún está vivo! Sí, yo, yo también lo vi Dime quién es el que lo acompaña Pero si es un samaritano Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita ¿Oh, sí? ¿Qué me dice? No Oh Solamente descanse Mil Gracias Durante toda la noche El samaritano veló por aquel hombre mal herido Parece que se encuentra mejor Hoy debo salir en viaje de negocios Con este dinero podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva A mi regreso Yo te voy a pagar lo que haga falta No Sé cómo agradecerle Nos veremos en pocos días Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba Y me dio la respuesta Y el samaritano cumplió lo prometido Unos días más tarde Llegó al viajero de regreso a Jerusalén ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Busca a tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste estar Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Ahora lo sé bien Prójimo es mi amigo fiel En quien confiaré ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo Lo sabemos bien Prójimo es mi amigo fiel Al que ayudaré Si con el corazón Tú sabes mirar Por siempre el prójimo Tú encontrarás Busca a tu prójimo Y siempre estarás Dándole amor y paz Si muy triste estar Y de la mano Iremos tú y yo Ayudando al prójimo Como manda Dios Nuestro Padre Ahora respóndeme ¿Cuál de aquellos hombres Fue el prójimo Del viajero? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? Es muy fácil Fue aquel Que Que se apiadó Del viajero Eso es lo que todos Debemos hacer Tener compasión Por todas las personas De manera que No solo deben amar A su familia O a sus amigos Amén a sus semejantes Especialmente A los desvalidos Vivan su vida Como buenos samaritanos Así lo haré Adiós Oh déjame ayudarte Mi pequeño prójimo Ven La historia que narró Jesús Se propagó Por todo el mundo Y ahora se le llama Buenos samaritanos A todas aquellas personas Que ayudan A los desamparados Contribuyendo Más 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 ¡Gracias!